Bueno, lo de Dios es sencillo, hermano. La grandeza de la gracia de Dios. La grandeza de la gracia de Dios. Segunda de Corintios. Capítulo número doce. Verso siete para la gloria de Dios. Capítulo doce de segunda de Corintios. Verso siete en adelante. Dice la palabra de Dios. Ahí está el tema, si usted le pone atención. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces, dígalo duro, entonces, ¿cómo? Oramos. Dios, amado y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la iglesia reunida. Ahora, usted conoce nuestras necesidades a través de tu palabra, administranos y que tu pueblo tenga oído pronto para recibir el consejo de tu palabra y tenga un corazón disponible a recibir la administración de él. Señor, que tu palabra libreta y que tu palabra consuele y que tu palabra, Señor, salve para la gloria de tu nombre. En Cristo, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Señor, en el verso 7 y el verso 9 está el tema, la grandeza de la gracia de Dios. Señor, usted y yo hemos recibido ese don divino, ese don de la redención por medio de su gracia. Usted y yo también no hemos tenido las revelaciones y las experiencias sobrenaturales que Dios le permitió vivir a Pablo. Sino que también usted ve en este capítulo que Pablo en su diario vivir y en su ministerio tenía una lucha constante contra su adversario. Pero usted y yo tal vez somos liberados de todo eso, pero no quiere decir que no vamos a ser, muchas veces amofeteados por un mensajero de Satanás. Porque hay hombres y mujeres que solo a través de la tribulación se acuerdan y se acercan a Dios. Mientras no están en la tribulación, no están en la prueba, ellos viven una vida desordenada, una vida pagana, una vida alejada de la gracia de Dios. Y Dios muchas veces tiene que usar el medio de la tribulación o la enfermedad para que el barro se vuelva a Dios y se arrepienta. Pero para que lo hace Dios, la exclusividad de Dios es para salvar. Porque si usted y yo no hubiéramos tenido un proceso, no nos acercamos a Dios y nos fuéramos salvos. Un ejemplo, Pablo, usted conoce su historia, su vida, su biografía, tenía tres nacionalidades. Su padre había sido un general romano, pero su descendencia, su crecimiento, lo tuvo en Cesarea. Pero a la vez tenía rasgos de la tribulación de Israel, digamos que este hombre era un hombre bien preparado. Pero que había en él orgullo. Que había en Pablo arrogancia. Que había en Pablo altivez de corazón. Como muchos de nosotros, no tenemos oro en abundancia, pero nos creemos muy superiores a las demás personas. Pero por su gracia, usted y yo, hemos sido restaurados, transformados y cambiados. Y hoy, por la misericordia y la mesa, gracia de Dios, hoy somos nuevas criaturas. Me imagino que usted ya no es el mismo hombre sinvergüenza. Me imagino que ya no es la mujer misma sinvergüenza. Porque ya somos nuevas creación. Ya no podemos pisotear la gracia de Cristo. Fíjese, Pablo, si usted ha leído todo este capítulo, Pablo, habla de las experiencias gloriosas con el Señor. Un ejemplo, el verso 12, si usted lo lee. Pablo decía, conozco a un hombre que hace 14 años. Oiga cómo se remontaba este hombre desde el proceso de su llamado. No te vayas a derrucar, vamos a andar a lavar de la cara, mejor. Sí, porque apenas, se lo aseguro que si estuvieran en la casa viendo basura en el Facebook, estuvieran. Porque hay tanta basura en el internet, hermano, que destruye al niño como al viejo, ¿verdad? Entonces, hermano, a mí no me pueden decir que, ay, yo no veo eso. Solo que sea monstrodonte. Pero usted no es un monstrodonte, ¿o sí? Bueno, aquí dicen uno, yo, majo, que no pasa. Y ella está bien hallada, que estoy yo también. Y lo que en medio ya no digamos, pues. Es porque ya le están haciendo chiste a los de atrás. Pero oiga, hermano. Conozca a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Pero oiga la experiencia, que fue arrebatado al tercer cielo. Tal vez usted y yo no hemos tenido esa experiencia gloriosa, pero se aproxima el día donde la iglesia que el Cordero de Dios compró a precio de sangre, un día sogará la trompeta y seremos arrebatados en gloria. Quizás solo esa experiencia única vamos a tener, pero este hombre la había tenido antes de que se diera el arrebatamiento. ¿Sabe qué yo veo en este hombre, Pablo? Humildad. Porque de él mismo está hablando. No, Mesías fuera de esos apóstoles paganos modernos del siglo XXI. Él es el primero que pone la fotografía. Él es el primero que pone su sistema. Soy esto, soy lo otro. No, bendito sea Dios que Dios puso sencillez y humildad en la vida del apóstol Pablo para que en él se manifestara la excelencia de la gracia de Cristo. ¿No anhelamos eso? ¿No anhelamos eso? ¿O no anhelamos eso? Si lo anheláramos, seamos mejores discípulos. Pero entre nosotros hay arrogancia, hay ego, hay orgullo. en nosotros no hay corazón sincero. Porque entre nosotros se lo asegura, espero en Dios equivocarme, pero sé que no me voy a equivocar. Hay gente que dice profesar la fe y todavía siente rencor y odio y no se saluda. Y estar en las mismas congregaciones o en la misma casa viviendo. Entonces la pregunta, ¿será que tú anhelas la moral eterna? Porque Cristo dijo que de la abundancia del corazón eso habla la boca y que tiene el corazón. Si tiene rencor, no puedes haber nacido de nuevo porque el que ha nacido de Dios está en ese mundo con el amor infinito de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Esperen Dios que no hayan matrimonios de esos acá que cuando están medio nojados mandan al marido a dormir con el chucho. ¿Ya vieron? Aquí estoy. ¡Santo Dios! De nuevo, pastora. De nuevo, ven y para acá mi papucho. ¿Usted cómo es con su esposa y su esposa? Trompudos, se pusieron con el tío. No hay el pastor todos trompudos. Oiga que que experiencia gloriosa. Cuando este hombre habla de esa grandeza él se humilla. Pero ahí es donde Dios se le manifestó de diferente manera. Y le dejó un aguijón cuando él se convierte a Cristo en el capítulo 9 de Hechos. Y ese aguijón, hermano, si yo me imagino que ha de decir un aguijón como el aguijón que tuvo el siervo Juan. Usted y yo no tenemos aguijones así. ¿Sabe lo que nosotros llamamos aguijones? Dolor de muela. Eso no es aguijón. Eso es por la falta de higiene que somos cochinos. lluvia. A su nombre. Ya empezaron estaba por el el puro. A eso le llamamos al hijo un dolor de muela que por la muela infestada por no asearse sus dientes. Glorio a Dios. Cansado de camino. Ya te vamos a mandar que te mandemos para el cielo. ¡Uy, hermano! El aguijón de este hombre según la historia judía era un aguijón muchos dicen que era tipo jorobado. Así lo han describido muchos. ¿Pero por qué? Porque el encuentro de él con Dios tuvo que ser áspero. porque no con todos la gracia divina se los ha manifestado igual. A unos se les manifestó con lazos de amor. A otros tenían que usar el látigo para que el barro fuese quebrado. Pero cuando la gracia de su amor se nos manifestó ahí es donde entendemos que ya no somos iguales. ¡Aleluya! Bienaventurado aquel que no tiene aguijones, hermano. Repito, usted va a decir ¡Ay, estoy en prueba porque me quitaron el trabajo! A muchos les quitan el trabajo porque son araganes. Y no pueden desarrollar el trabajo, hermano. Son en bla, 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 se les va el tiempo. ¡Ay, ese aguijón que tengo! ¡Ese es el aguijón Jesús! ¡Santo! Ya no crió mucho y ya ya no vieron oiga este hombre si haya sido ajolobado o no pero yo pienso que tenía el problema más que todo en la vista por lo que la Biblia dice porque era como míope le costaba visualizar y también el ardor ha de haber sido terrible pero oiga dice oiga ¿creen que las oraciones de este hombre eran sencillas? ¡Tres veces! Le había pedido al Señor ¿Dios le habrá oído o no le habrá oído? ¡Sí! Muchas veces hay oraciones que no tienen respuesta de parte de Dios y no porque no sea soberano ni poderoso ¡No! Dios muchas veces no te va a cumplir aquella petición para que tu alma no se pierda sino para que tu alma se salve en el día del Señor porque si Él te libertare o te sanare totalmente te vas a ir de nuevo a la piamba de los placeres del mundo ¿Quién va a sentir tristeza más? Él y va a decir mejor no lo hubiera sanado mejor no hubiera dejado que no hubiera así y hubiera andado y que sea en clenque pero me hubiera adorado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siente bien hombre toda la gente está slogándole la barriga está siente bien por es que no me gusta que siente junto porque ahí está está acomodando está se lo aseguro que en la casa ni se voltea ni a ver me gozo mejor entramos al tema para que nos vayamos temprano oye iglesia el sufrimiento del hombre de Dios no es sencillo yo admiro la osadía de muchos hombres que se meten al ministerio del reino de Dios y a muchos de ellos Dios no los ha llamado porque al hombre que Dios ha llamado al santo ministerio muchas veces somos procesados en pruebas de fuego en otras de muerte en otras y en bruna en otras de persecución pero de todas ellas si Dios nos ha escogido nos ha llamado Él nos dará la victoria juntamente con la fuerza porque a muchos que no nos ha llamado Dios y se han metido no aguantan el proceso y muchos ya han tirado el reino como que no le vale y tienen razón porque no le vale nada ni le cuesta nada el único que pagó por esa obra es el Señor Jesús pero hay eso que tenemos que valorar esa obra reventó la cruz del calvario por nuestros pecados y Pablo eso tenía que pagar el precio usted ya lo conoce judío de judío celoso de celoso fariseo de fariseo el seguidor hasta los callos a los que profesaban la fe de Jesús y cuando Dios se le manifestó en el capítulo 9 ahí empezó el proceso de ese llamado divino de Dios dice que él oyó la voz y en la voz poderosa del Señor lo postró y cuando oye la voz que dice Saulo Saulo en el original griego significa pequeño por eso es que él se cambió al nombre de Pablo oh perdón Pablo es pequeño y Saulo es pedido porque es el mismo significado de Saulo entonces cuando este hombre oye el nombre de él me imagino que ha de haber dicho quien conoce mi nombre si solo los que vienen aquí saben como me llamo entonces el Señor tuvo que decir soy Jesús a quien tú persigues ahí él entendió que no eran los compañeros de armas sino que era el mismo Señor Jesucristo que lo andaba buscando para salvarlo y levantarlo de las altalunas y cadenas y ahí eso me dice quien eres Señor yo soy Jesús aquí tú persigues oye no seguía el pastor no me seguía a mí no te seguía a ti seguía a Jesús y él le dice dura cosa de dar cosas contra guijones como diciéndole estás tirando patadas al aire mejor endereza tu caminar me quiso decir pero ahí es donde la experiencia sobrenatural le dice la orden levántate entra a la ciudad y cuando estés adentro se te dirá lo que debes de hacer claro en ese encuentro ahí le dejó el aguijón que habla su palabra aquí en este capítulo dice que cuando se levantó se levantó ciego como que no iba a creer en ese Jesús si lo había dejado ciego a muchos nos tiene que traspasar Dios por su ego hay gente que hemos sido demasiado malvados y todavía no entendemos la gracia de él pero bienaventurado dice el libro del salvo dichoso el hombre el que Jehová no hay culpa de pecado eso significa que Dios nos ve tres veces alegres tres veces felices tres veces aventurados porque hemos sido reconocidos por Dios libres de pecado pero no quiere decir que no vamos a ser tentados por el adversario el cristiano que no tiene prueba pregúntese si en verdad es hijo de Dios o es hijo del diablo le digo uno allá en San Francisco pastor y usted porque menciona el diablo si no lo menciona nos está durmiéndome ay padre ay Dios miga esta niachona esta pelula en la cocha si el diablo no mencione de eso porque da miedo porque si el diablo no ha leído la biblia le dio 1620 de romano y el dios de paz enviará en breve bajo la planta de vuestros pies a Satanás hermano de Dios si el diablo es real porque no va a ignorar pero no le tenga miedo porque mayor es el que está en nosotros el que está con ellos esa es la diferencia claro si usted no vive para el Señor ni lo mencione ese cachudo que ni cachos tiene hermano porque el diablo lo hace con cola con trinente y los grandes cachos tiene más cachos usted y más cola usted que él porque ya no cae un terreno hermano con sus actitudes diabólicas pues el diablo con cachos es quien le ha dicho que el diablo tiene cachos yo aquí tengo los cachos oiga hermano entonces el diablo es real usted no lo puede ignorar usted y yo no lo podemos vencer pero el que está con nosotros ese ya lo venció y si caminamos con el vencedor el diablo y ya está vencido usted Dios solo guáldese para esa grandeza gracia que se nos manifestó entonces que dice Pablo dentro y lo llevan allá está volando un anciano vamos a ver quien vamos a poner de anciano allá volteando allá atrás pues Don Blati estaba orando Don Blati y decía Señor si en algo puedo servirte en mi aquí Señor envíame a mí y a donde tú me mandare yo iré le decía Don Blati y de repente se le apareció el Señor y le dijo Blati mira a mí hasta loco me estoy volviendo dijo estoy encerrado estoy encerrado estoy solo dijo y ya oí mi nombre y no hay nadie más le dice soy el Señor levántate y ve a la calle de la derecha allá hay un hombre que en visión oiga todo lo sabe el Señor usted puede ser infiel al pastor ser infiel al esposo ser infiel al esposo pero al Señor no se le esconde ni se le escapa nada todo lo sabe y todo lo conoce es un Señor omnisciente que lo sabe todo aquí hay creyentes que ya no oran de los que estamos acá no vamos a hablar de los que ya no vinieron porque esos ya están más muertos que vivos pero los que estamos acá reunidos hay cristianos que ya no oramos porque el Señor es omnisciente lo sabe todo y voy a ir a la iglesia para que los pastores no me digan nada el que se engañe y que hace daño eres tú porque a Dios y a don Cristo no le hace daño el daño que lo haces tú por tu rebeldía por tu engaño y ese es el problema que Ananías cuando oye levantate y ve a la calle de la derecha y oye el nombre Saulo tembló muchos usted mándeme donde sea pastor que yo voy se lo aseguro que si Dios los manda a su pueblo de origen muchos no van allá no hay dólares pastor allá solo hay pesos mexicanos allá solo hay quexales allá no quiere oír pastor mejor mándeme más para arriba como que todo me manda más para arriba allá está el señor lo voy a mandar para el salvado ahí si me gusta pero ahí voy a tener también pobreza pastor porque miren las ofrendas que le caen hermano al que esté lleno son máximo de 6 dólares y estaba rotado hermano pero las ofrenditas van centavitos 10 centavitos 25 centavitos el que da un dólar no Mercedes ya se quedó en la calle para ellos ¿sabes por qué? porque no hemos entendido el valor de dar a Dios cuando usted valora y entiende y da a Dios sin esperar nada a cambio no importa el país que usted esté porque Dios es el mismo del salvador de México de Honduras de Estados Unidos y de de África y de Europa el Señor es el mismo de nuestra obediencia y fidelidad depende que Dios te honra y te bendiga recuerdo en Santa Rosa de Lima me gané a un licenciado y a una licenciada una uno era de matemática y el otro era de ciencias jurídicas y me dice ¿cómo veniste a dar a este pueblo? bueno el Señor se le obedece hermano y empecé yo a contar mi mi profesión y todo eso sos pasmado vos no pasmado el diablo y porque el diablo siempre va a querer como detenerlo dejarte andar sufriendo y quien te ha dicho que yo ando sufriendo yo sé tener como dijo el hermano pastor Elías de tener en abundancia como mi escasez y aprendí como el apóstol el pastor y los pastores y la etas yo le dije que espiritual me dice hijo de de la gloria a Dios de Dios la pastores quiere reír pero me tiene miedo que me creo que y cuando yo oí la versión de Filipencia yo dije este es una si es espiritual hijo y si te mueven de cargo y te mandan a otro lado no pastores yo estoy bien yo estoy bien no me muevas de ahí porque por si usted no lo sabe hermano que si Dios le da el pastor principal que lo mueva usted usted tiene que moverse y irse a donde quiera que vaya porque yo eso lo sufrí andaba de ciudad en ciudad abriendo iglesias y nunca tenía estadía y quienes sufrían son los hijos porque ellos no entienden el propósito y la voluntad de Dios pero ahí es donde Dios nunca te va a defraudar y ahí es donde Dios quiere ver tu fidelidad y tu obediencia a ese llamado por eso que la grandeza de la gracia de Dios muchas veces no se puede entender a perfección porque eres espíritu y usted y yo somos carne y ahí es donde pataleamos podéis imaginar que Dios le dijera al pastor deja el changarro y métete de lleno señor la primera que va a brincar es la viejita quien te ha dicho mi amor que Dios te está llamando vos sos fanático y como vamos a vivir aquí esta viejita es un bruto entonces pero cuando yo le creo a Dios Dios nunca deja avergonzado a los que confían y son llamanos y si no vieron a la alta de los acometidos de los caideros una ciudad pagana idólatra de sus muñecos y santería no conocía a Dios pero cuando Dios tiene algo para su grandeza y manifestar su gracia ese hombre lo traspasa a Dios entonces cuando Ananía oye el nombre de Saulo ay señor que no has oído señor Carlos Magilla que este hombre mataría y me va a matar señor por si usted no lo ha sabido a su servidor en mi país de origen me ponían corvos y armas de juego tenés frío pasate aquí por donde quítame la almohada la almohada la cartera si porque no quiero que te vayas a morir porque ella está como la de ahí la culera y porque yo sé que coger me voy a decir que me eche el brazo mi marido no aquí el único que le va a echar el brazo a usted y a mí es el amado del señor aquí no estás abriendo abriendo y cuando de repente me decían los pandilleros si no dejas de predicar ese cristo te matamos yo le decía si el señor me ha librado de tantos peligros y muertes porque te voy a temer si es de Dios voy a morir y si no es de Dios yo seguiré predicando pero la mayoría piensa que ser un ministro de púlpito eso es fácil ser ministro conforme al corazón de Cristo en lo duro porque ahí es donde se levantan los zambarac y los tobillas los enemigos del llamado de Dios Ananías tenía miedo porque conocía la fama que no era tan buena era la de Saulo ustedes han tenido buena fama mujeres las que han trabajado en los mercados llévese los tomates llévese la cebolla a cinco por el dólar si eso es fácil o no no quiere decir nada a las mercaderes porque hay muchas dejas que hacen bravas las cuchilleras si pero eso es normal de ahí nos eligió Dios y si él nos se avergonzó de nuestro pasado tampoco usted y yo nos podemos avergonzar del eterno y soberano Dios que nos ha transformado y nos ha transformado para cosas grandes para cosas preciosas su gloriosa redención se aproxima hermano los que está viviendo oriente son símbolos de mujeres de parto y Pablo en Romanos capítulo 11 lo lee en casa ahí habla que cuando Israel esté en dolores de parto es porque la gentilidad será próxima a ser arrebatada ustedes tienen ay pero que tenso y tan no gloria a Dios hermano pero cuando usted esté en dolores de parto sabe el problema de los creyentes que no tienen dolores de parto que es eso orar con el alma por un alma perdida y dejar de clamar hasta que se vea el fruto del arrepentimiento pero nosotros solo oraciones de francotiradores hacemos señor y cuando vas a cambiar a mi hijo solo un minuto ah gloria a Dios gracias que bueno estuvo en la novela es la verdad y viste al actor que allá está la bichera allá está allá está tuvo un mediator a rápido y tiró el pescuezo de calza oiga dolor de parto significa sufrir por causa del llamado del señor la gente te odia no porque le hayas hecho baño a ellos sino que te odian porque habla de un dios vivo y a este resucitado por eso el mundo te odia no porque le caiga mal no es porque odian el nombre del señor porque usted ya no es de la como dice la sociedad de la chusma usted y yo ya somos como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2.9 que usted y yo somos el pueblo escogido el pueblo especial somos de hoy la misma escogido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tierras a la luz de Cristo por eso es que la gente no nos ama pero que es más importante que te ame la gente o que te ame el señor ay pero pastores hermanos hay que tener armonía con la sociedad claro pero si ellos no te van a apreciar por lo de Dios no puedes ser amigo de ellos porque eso dice ha leído por casualidad Santiago 4.4 o almas adulteras oye como le dice no sabes que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios si a mi el mundo me va a apartar de Dios yo mejor me alejo pues porque porque se comete el adulterio porque andamos igual que ellos el que conoce de Dios y comete pecado ya adultero así es entonces ya no le queda más remedio y no que lo brinden como a Judas aleluya pero que hay unos que están blindados hermanos que hay los que habían blindado hermanos allá atrás ya están unos pidiendo perdón y hasta como la de una cubierta de verdad ustedes que están luchando ay como dice Irving al piritiqui entramos al tema si y apenas un segundo tengo de predicar oiga Pablo pero ¿saben que me gusta el anciano de Anías que le tuvo miedo oírse? porque cuando alguien tiene una fama mala en el mundo antes de conocer a Cristo la gente ni quiere estar cerca de esa gente porque le tiene un favor un miedo eso significa favor miedo digamos que pero cuando usted empieza a tratar a esa persona que viene un récord de violación de homicidio y cuando se ve la grandeza de la gracia de Dios manifestada en ese hombre transformado y cambiado usted dice es cierto era eso pero ahora es una bendición tener a ese hombre porque Dios lo transformó lo cambió y lo hizo instrumento de su justicia usted no somos instrumentos de Dios lo que pasa es que no queremos votar el sistema religioso y por eso es que no crecemos en el reino de Dios entonces cuando me imagino a ese anciano que llega y dice toca la puerta como tu esposa te ama que bueno que hable así porque cada vez que yo voy a hablar siempre y dice en mi moreno le dice ay esta chiquitín y los viejos que tendrían que estar chispos están no para amar los niños están activos pues no le da vergüenza a los viejos no le da vergüenza a los viejos no le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza ayúdanos Jesús ayúdanos Señor oye mira que ya me tiene bien apercollado es como que la conferencia funcionó pero también allá en la calle en la casa si andan apercollado aquí en la iglesia aparece otro difunto y le dice aquí está un hombre que se llama Saulo porque oiga que perfecto es el Espíritu Santo de Dios muchos dicen los testigos de Jehová las que todos los tal crucen dicen que el Espíritu Santo es una energía usted no cree que es energía si o no no está loco el diablo y ellos el Espíritu Santo señores es una persona que lo sabe todo habla guía instruye no es energía se equivocó el diablo y ustedes el Espíritu Santo todo lo sabe y todo lo puede igual que el Señor Jesús y el Espíritu Santo le dice ve a la calle derecha a la casa de quien Ananías este kirraje quiere ahorcar esta noche no te vas a ahorcar hijo no te vas a ahorcar porque si te ahorcaste fuiste bueno hay un pastor loco que es apóstol moderno dice que Jude está en el cielo y la Biblia literalmente dice que inmediatamente se fue a ahorcar en el terreno que había comprado quizás él llegó y lo salvó los pastores modernos quieren confundir a los que no escudriñan las escrituras podemos leer la Biblia hermano leer seguimos voy para atrás porque allá atrás está calentita la olla aquí lo voy a hablar bien hermoso hermano aquí hay hijos aquí con nosotros que no quieren obedecer ni oír consejo de mamá y de papá aquí el que no oye consejo no va a llegar a cosas grandes ni a largo placer de vida porque el consejo que se da tiempo y se apesora ese hombre y esa mujer van a tener algo grande en parte de Dios por eso es que usted y yo aprendamos a oír abrazar a Dios abrazar a Dios o sea que que ahorita entonces Dios le dice Saulo el señor que se te apareció en el camino me manda que te diga oigan que terrible sencilla la oración que recobres la vista entonces cuando Saulo oyó eso ella no había recibido en misiones que un anciano lo administraba pero hoy hermanos hay que ir ahora al hospital y porque no el anciano y el anciano dice pastor y porque mejor nos manda al diácono y viene el diácono y dice y porque nos manda mejor a la hermanita porque eso está mejorada que yo pastor nadie quiere tener responsabilidad y por no tener responsabilidad el diablo está destruyendo la sociedad hoy las drogas a vida y por haber están destruyendo a nuestros hijos porque la iglesia no quiere tener responsabilidad y somos llamados a manifestar la grandeza gracia de Cristo a los demás así como nos manifestó a nosotros todos venimos de una raíz de adorar imágenes si o no nadie puede decir que no adoró un muñeco yo le voy a contar la historia y ya no se la voy a contar pero todos hemos venido arrastrando esa maldición de adorar imágenes pero ya no lo hacemos hoy él nos carga a nosotros y nos carga para que vayamos y vayamos al mundo como embajadores de la palabra del señor para restaurar lo que está caído destruido entonces cuando Saulo lo restaura dice la Biblia que a los 13 días ya estaba siendo perseguido porque nadie creía en él yo ya soy nueva criatura y decía tú no tú no has cambiado tú no te has infiltrado para llevarnos presos y no creían y lo perseguían y no lo mataron porque los discípulos dice la Biblia que lo bajaron en canasto eso ahí está en Hechos de los Apóstoles hermano a mí ya me olvidó el capítulo ¿es cuál hermanita pastora? con el y a Dios no capítulo del libro de Hechos Pastores cuando Pablo fue arrojado divagado por un canasto pregúntale al Pastor Uriel ah pues le vamos a preguntar al Pastor Uriel Echale un agua de agua aquel que está allí a la par de ustedes durmiéndome oye hermano cuando somos perseguidos por la verdad de Dios no se preocupe porque si no el tiempo de nuestra partida Dios nos va a guardar Dios nos mandará su ángel Dios nos va a proteger más allá de la muerte si no es el tiempo de nuestra partida pero si es el tiempo de nuestra partida fíjense que hay muchos yo he visto muerte que con un pequeño golpecito que el anse muere y he visto a otro que a otro te has pasado hasta cien de balazos en su cuerpo y no es bueno y dice mucho es que tuve una gran suerte no fue la misericordia de Dios porque si se hubiera muerto la malasera se perdió su alma y ahí es donde los creyentes la mayoría son religiosos hoy en día cuando vienen aquí y por qué cantan tanto y donde yo estoy son los 15 minutos y fufa y por qué predican tanto aquí y allá donde yo estoy son los 10 minutos y dicen todos los hermanos amén amén así cristiano barato es sencillo pero ser cristiano de peso eso cuesta ya esta ya volvió a ver a la la quizá tu discípula ya te volvió a ver el pastor el palométrico mire hermanos ser cristiano significa apartado para Dios por eso es que usted y yo no somos igual que los demás siéntase orgulloso que es parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo usted y yo somos llamados a ejercer el llamado plenamente la voluntad de Dios iba a decir otra palabra pero allá están jugando y atrás no sentate bien que ya con ese espíritu de mamitis ya te querés dormititis aguatitis ay estos son pícaros están buscando estilo de ambulancia hermano oiga como dice el apóstol Pablo con el pastor el día se duerme porque no los exhorta siga durmiendo hermano gloria a Dios y la iglesia el victor amén amén y acá mira pastor venite para acá que aquí hay sí hasta allá son pícaros para acá para que esto ni muy ni más dice que chispo camina camina con todo es que ese barrilito le quita la bendición yo sé que está lo mal por eso no voy a pasar uno de allá atrás para acá y allá están ya durmiendo como la mía Lola yo sé que mire hermano sabe lo que usted y yo estamos haciendo los que trabajan en los seculares están haciendo la extra milla que habló Jesús si te piden que camines tres caminas cuatro pero lo que usted hace para Dios no se queda sin recompensa Dios lo va a saber honrar Dios lo va a saber premiar Dios lo va a saber bendecir porque lo honra Dios que le honra pero cuando usted venga y que venga cansado diga el Señor llévate mis cargas llévate mi desgracia dígame yo no tengo desgracia si hay desgracia en nosotros ¿cómo te llamas tú hija? Brittany Brittany Vaselina esta sierva tiene varios nombres me dice Brittany Vaselina y de todo dice ¿crees que Dios puede hacer un milagro grande a favor de los tuyos? has sufrido a solas y muchas veces has llorado en tu privacidad pero el Señor ha hecho de ti memoria de tus sufrimientos a sola pero has dicho que ya no aguantas y no puedes Dios te dice que si puedes un poquito que te tienes que forzar porque la carga que está llevando déjasela a él que te la lleve porque eso te está destruyendo poco a poco ¿me entiendes? Dios va a ser de ti misericordia en 30 días de tu creer tu perseverancia y tu búsqueda viene una respuesta después vas a empezar a lo mismo y viene la segunda respuesta pero un milagro Dios va a ser a favor de ti pero tienes que someterte que ha sentido extraño en este lugar porque yo no sé cómo vive este evangelio ni sé cómo adoran donde tú estás pero Dios quiere que Britannia así es Britannia o Britannia ahí está peludo que no se me quede el nombre ¿cómo se llama pastor? es de vitamina hermano vitamina es que nuestros padres nos arruinaron con los nombres puedo imaginar que el anciano de allá de Panay se llama Ruperto Rubén esta serie es un nombre nos arruinaron tiene frío hija tiene frío tiene frío usted porque tiene frío para mover alguna de estas para que se entusión también va es que yo la veo como la tercera no bueno este estaba peor yo quiero orar por ella se tiene que ir libre pero tú le crees a Jesús con todo tu corazón ven por favor ven pastor feliz ven no llame a tu pastor porque él ya te conoce yo sé no te tiene que dar pena ojalá que así sea para lo de Dios penosa para todo gracias Jesús gloria a Dios aleluya poderoso eres mi Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sobrado Dios yo presento a mi hermana que tu presencia señor se vaya con ella que tú hagas misericordia de ella señor restaure de cabeza a pies y restaure su familia que el yugo sea desatado las cadenas sean rotas y que mi hermana y que mi hermana se vaya bendecida para tu gloria señor Dios mío si está enferma sana para tu gloria sea usted Dios mío desatando ataduras cadenas desatando Dios mío todo lo que no te agrada de ella saca la joya que quiere Dios mío usala que tu nombre sea exaltado a favor de ella Espíritu Santo llénala de ti hazla libre llévate la carga señor toda maldición caiga al suelo y que ah en el nombre de Jesús que ella se vaya para tu gloria oh Dios todopoderoso y se vaya libre gracias en el nombre de Dios Pablo Pablo dice que en el 7 y para que la grandeza de las revelaciones oiga no tenía una las revelaciones son cuando usted y yo estamos reposando estamos durmiendo ahí el Espíritu usted y yo dormimos pero el Espíritu de Dios está trabajando en el barro está revelando lo oculto del eterno Dios está revelando los percances los peligros como las bendiciones y las victorias que vieron entonces Pablo era un hombre experimentado en todas esas áreas espirituales pero a pesar de que él veía esas grandezas dice que oiga para que servían las revelaciones para que no se exaltase desmedidamente y qué ha pasado hoy en día la mayoría de creyentes sabemos lo que Dios aprueba y sabemos lo que Dios no aprueba y lo hacemos lo contrario entonces qué pasa ahí estamos haciendo desmedidamente la voluntad nuestra no la voluntad del Señor y por eso es que el mensajero que tenía Pablo no se lo había desatado Dios para que él no oiga se olvidara de donde Dios lo había sacado como yo le contaba a usted yo tenía más de cuatro años de estar pidiendo Señor sana mi vista Señor sana mi vista Señor haz misericordia sáname con tu poder Señor como que a la pared le hablaba y lo duro es que cuesta entender los propósitos de Dios pero cuando Dios permite algo lo permite para seguir mostrando su gloria o su misericordia a favor del necesitado de su pueblo no lo hace para que seamos superiores o grandes o más mejores que el pueblo no todos somos iguales con la diferencia que uno tiene responsabilidad diferente al pueblo entonces cuando Pablo dice esto me vino revelaciones y todo pero Dios lo hizo para que yo no me exaltara dice y no me creyera más grande que ustedes y dice más abajo me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que para que no me exaltara sobremanera digamos que el diablo le recordaba cuando se quería medio salir del propósito de Dios como que lo visitaba y le decía Pablo acuérdate quien era antes no se no se no se identifica usted con esta porción que usted se viene arrastrando quizás de años un ejemplo algo sencillo una gastritis que de repente está bien y de repente se le vienen unos ácidos terribles y usted dice señor porque no me sanas le estoy poniendo lo sencillo pero si yo le pusiera otra carga diferente y usted va a decir yo ya tengo tantos años de estar pidiendo a Dios que me sane y no me sana y porque a Julana o a Julano que soy en una vez a la iglesia y se fue bendecida porque al Padre así le plació pero cuando a usted y a mí no nos sana instantáneamente es para que no se le olvide que usted le sirve y le pertenece a Dios con su alijón o sin su alijón porque para mí a Guijón no puede identificar en la actualidad una enfermedad de muerte que es una enfermedad de muerte quistes en los somarios cáncer pues deficiencia renal que hoy solo hay procesos seis sanidad pero son procesos largos que la medicina da un ejemplo leucemia esos son aijones que de repente está bien y de repente le vino el aijón y la lo tiró y la tiró al suelo yo lo voy manejando y le digo a mi esposa no sé cómo pedirle ya a Dios porque ahí es donde viene la pregunta si soy su sierva soy su siervo soy su hijo soy su hija porque a mi no me sabe porque el tiene el control y el sabe cómo y cuándo va a desatar ese hijón desatar de tu cuerpo pero cuando hay oposición es cuando está más cerca la bendición de Dios y ahí es donde cuesta entender esos procesos de Dios y decimos pero yo no ando haciendo nada malo es que no te justifiques deja que Dios te justifique y que cuando Dios te haga misericordia no se te olvide que la grandeza gracia de Dios se nos fue elevada para hacernos entender que el Dios de los cielos él sabe lo que está haciendo a favor de su vida porque hay momentos que el hijón se va y de repente vuelve el mensajero si estaba bien dice y hoy me siento que me muero bien aventurada que hay mujeres y hay hombres que no tienen males pero pregúntense yo siempre digo será que somos siervos y siervas de Dios porque muchas veces pastores las pruebas no vienen no por desobediencia sino que por obediencia al llamado pero ahí es donde Pablo entendía muchas veces y otras veces no y ahí es donde oiga me gusta el verso 8 que dice gracias hijo te fuiste al cielo porque estos diáconos y pastores están bien beautiful ahí con los sacos y que ya no les queda unen hombre respecto oiga a lo que tenía ese mensajero de Satanás tres veces he robado al señor que lo quite de mí quién va a querer estar enfermo mi hermano yo cuando tenía 19 años y medio me dio Dios una profecía en un instrumento allá en el salvador le llaman vasos que Dios usa en profecía y me dice así dice el señor te he elegido para que sean mis siervos y me prediten mis palabras yo lo tomé para mí pero después me viene una locura yo dije bueno si me vas a llamar al pastor primero me tienes que dar casa me tienes que dar carros me tienes que dar plata para no sufrir en ese llamado dijo dijo este es más domiciano este no sabe lo que está pidiendo ahí lo voy a dejar que patalee bueno pasó un año y nada pasó dos y nada y obrado porque no se cumplía la pasión pasó tres y nada me dice un coordinador de pastores quizás me veía pelear en la oración porque yo le he pegado así tú me dijiste y no se había tan fe cuando empezó la predica me mandó a llamar me dice ya va del lugar como el índide que vas a quedar sin mujer y sin hijos andá la parte mejor púrese ten ofrendas de palmas a Jesús y de gracias a Dios que no de que se le guste con religión porque si se le gusta con religión pero la puede que te era mi marito y te lo llevás jajajaja la sierma no pastor a mi joder es que cada vez que hablo la sierma me gusta porque es reservada y voltea a ver y le dice que viejo di odista jajaja 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 dice tengo ya casi dos años de observarte y veo que cuando está sonando pellasco dios yo no si ay que dios no me oye no seas bruto si dios te oye pero que dios me dijo hace tantos años ya sé por dónde vas ni sabes a qué zapato te querés meter el ser verdadero pastor ministro se sufre desprecios hambres persecuciones la gente te va a odiar sin causa eso anhela bueno si dios me escogió para eso él me va a preparar y capacitar pues está seguro si le dije bueno después no veas a lamentarte yo no lamentándose el diablo yo no si el señor me llama él me va a cuidar pero uno habla hay veces por apresurado pues pues es que yo le estaba diciendo adiós dice un dicho bien dicho que el pez muere por su boca por su hocico porque le tiran el anzuelo y esto es pecado y de repente hermano pero yo le estaba pidiendo a dios que si me va a llamar de pastor que me de casa que me de carro y que me de dinero en abundancia para no sufrir ay si eso es bruto como le estas poniendo objeciones a dios te va a llamar cuando menos tu quieras ser pastor pues para eso que no me llame es que uno es revento hermano yo creo que el hijita pensó que el ser pastor era las alcaladías de de ese hermano que iba dijo yo siendo pastor voy a ser el papá de los pollos de Valmai dijo y soy mamón pensó que y mira hermano todavía después de esa entrevista pasé todavía tres años y bajo una viejita chancletura gracias a dios esta siervita con chancleta viene coqueta de todo su nombre y bajo una viejita chancletura de allá del pueblo y le dijo oiga que perfecto es dios no se equivoca lo que dios hace estaba bien parado cuando le veo bien parado estaba en una oficina con con aira condicionado todo y le dice la viejita enviada por dios busco a tu jefe quien es mi jefe un lado de tal para que lo buscan para esto y esto hay nadie puede estar bueno si lo matan es tu culpa pues no pasa adelante y llegó donde el otro y lo mismo y llegó donde estaba yo y lo mismo en ocho días si no le sirves a dios y no a la vianda te paso por el proceso de la navaja de la muerte ocho días a las ocho de la mañana vas a tomar tu decisión le voy a ser honesto uno cuando está bien parado porque yo ahí ya no me acordaba si era servidor pero ya no estaba así como estamos hoy pues que cuando hay que comer frijol no me gusta no pino pericut y dice dios antes señor señor mandame una cabilla que tengan alas de la guita y de repente señor me olvidó y no le no le me desprecié a la voz de dios a los ocho días a las siete de la mañana bañándome me cayó un dolor y me tiró al suelo vine a despertar a las setenta y dos horas que son setenta y dos horas tres días cuando de repente no era nada se acuerda se acuerda de de aquel feo del de noster ¿cómo se llama el? Frank este hermano esta es de televisión esta novela biblia pero la holy se empatan y no era nada Frank este hermano puño de máquinas como diez y seis hermano y su servidor muriéndose y yo le rájeme la panza porque me estoy muriendo no tiene nada no tengo nada y me estoy muriendo pero a mí se me olvidó la voz de dios hasta que me obedezca te saco de ahí si usted anhela un disparo mire lo que sufrió Pablo persecuciones tres veces narefragio treinta cuarenta son de menos uno odiado por los hermanos de la fe porque sostenía a un mensaje de Cristo céntrico él no vivía un evangelio como hoy la gente vive si quieren se santifican y si no quieren viven pagadamente si quieren viven como mujeres y hombres de dios y si no como la sociedad vive no se puede señores por la verdad murió Cristo y la iglesia del siglo XXI tiene que despojarse de la vanidad de la lujuria tiene que despojarse de los pantalones la pintura porque eso es vanidad y es pecado no pero dice todos vamos al cielo bueno pasaron los 23 días y le dice señor todo el difunto que me ponen ahí porque se acuerda que en nuestros cuartos de hospital allá en nuestro país hasta tres le ponen aquí usted está y se está muriendo pero ya es que se atiende otros tres más en el parque y le hace el otro le consuelo pues ¿cuánto se quiere enfermar? pero aquí se mueva el tigre hermanos aquí es difícil solo usted está pues allá hay que hay guitarra salsofón y tambor y le dije señor todo el difunto que me ponen a la paz le hablo de ti le presento el plan de salvación te recibe y le da ahí se me encendió el foco hasta que le obedezcas yo te saco 23 días con la barriga abierta hermanos uno es feo por dentro yo no sé por qué los hombres y las mujeres somos orgullosos mira que feos somos por dentro de verdad le digo porque yo me veía que horrible pero no así se besanita como parece el pavo real como caminan los pavos real gato que te ayude otro como caminan los pavos real mister irving señor irving como caminan los pavos reales ah yo no sé a galón fíjese somos horribles nosotros cuando el estómago se abre le dije a donde tú me mandes yo voy a ir pero ya no quiero estar aquí a un Dios sordo le oído el siguiente dije a las 6 de la mañana así el gran galón de alcohol 90 hermano ay que ya no me traspasó ni me pusieron anestesia hermano la carne de aquí seca porque 23 días la de aquí también y me hicieron con el bisturí usted es hombre me dijo el que me estaba atendiendo y era manos quebradas hermano yo soy 100% hombre pues no chico toma esta toalla y me la puso el tapón muy y me pegó el primer puntazo y el otro aquí jodió ay eso es terrible hermano por eso es que yo creo que el aguijón de Paulito no era fácil y cuando he sentido deseos oiga hermano le voy a hablar con el corazón como hombre y como ministro de Dios hoy Dios es perfecto también hay un servidor que creo que allá afuera está cuidando y entró a la oficina se sentó y me hizo dos preguntas pastor me dijo y usted no ha deseado tirar la toalla mucha una vez una vez es poco he deseado tirar la toalla más de tantas veces al ver la rebeldía y la dureza de las ovejas hacia Dios y eso lo agachó la cabeza porque la gente vemos pastores como que somos Iron Man como que somos hombres de acero no los pastores son como ustedes que están sentados de sufrimiento de tristeza de desánimo de dolor somos iguales la gracia de Dios es lo que nos hace fuertes la gracia de Dios es lo que nos hace ser vulnerables fuertes vencedores en la tribulación pero cuando veas al pastor a solas acércate y pregúntale pastor ¿estás bien? ¿te pasa algo? ¿necesitas algo? pero no las ovejas de aire el pastor está bien todo lo tiene así cargas y piojos de ustedes cuando ese día 24 entró una mujer no sé quién era agarró mi expediente este hombre dijo tiene 24 días y no lo han cerrado ¿por qué no lo han cerrado? le preguntaron al maní las quebradas hermano el director dice que lo tienen para prueba ¿qué prueba? cierrenlo y denle alta hoy dijo y se fue ya no la volví a ver pero con ese acercó el 90 me acordaron que ya me iba y me venía a las 6 de la tarde llegó un gran hombre de Dios amigo mío me dice si vamos a traerlo vengo que vayamos a la obra de Dios a decirle no porque el hombre cuando ya recibe los beneficios de Dios se olvida de las promesas que le hace a Dios mire hermano en ese camino que hemos venido en nuestros países para llegar al sueño americano en ese desierto se lo aseguro que bajamos los miles de ángeles y le decíamos señor guárdame cuando pase al otro lado yo te voy a servir yo voy a ser predicador voy a adorar te voy a ser diácono voy a ser evangelista pero cuando ya llegó a tierras americadas se le olvidó que el que lo guardó de la muerte fue la presencia de Dios mismo pero se le olvida al ser humano entonces ¿qué pasó? ay siervo Rodríguez otro día está bien marito si no querés no hay problema cuando la voz audita ¿qué me prometiste ayer? me dijo que no ves que me estoy muriendo señor no ves que te estás muriendo te estás te tateando hermano a Dios se le cumple y se le obedece oiga lo que faltaba después ¿se acuerdan lo que le dije? te llamé para que le sirvas a mi pueblo no las viandas yo ganaba en esa época ya estaba vendecido hermano 6500 dolaritos hermano y cada semana me daban un chequecito caíse hermano de 600 dólares no me ganaba me creía Barducci el presidente del Banco América agrícola cuando de repente le invente el calzo usted tuvo sus hijos normales o con cirugía no es para usted esta pregunta la que le hicieron cesárea levanten la mano va ¿cómo quedan las mujeres con cesárea? ¿caminan bien o les cuesta? ¿mande? ¿cuesta? o que van en cuesta debajo mire hermano según las mujeres que han dado así quieran destruidas pero según el doctor dijo que yo quedé peor que ellas ¿por qué hermano? porque yo tenía que caminar así mire y no le miento Dios es testigo así tenía que caminar porque si yo lo hacía así adiós mundo hasta aquí llegaste y los de allá ya están más para allá que para acá están pirulantes y mira hermano nos estuvimos casi más de 40 minutos y en paso normal 10 minutos y Dios me traspasa todavía me pone a predicar y se van viviendo como iba bueno dijo hoy marito va a predicar a decirle no devuelta y ves que ingrato en mi mente que ingrato dije viendo que vengo como la niachona que anán te voy metiendo frenos y oiga y ahí si me pegó Dios en los cinco y dijo yo sé que estás pensando dijo que no ves como viene mejor porque las que están hay uno mejor hermanos y que se haga larga la vigília para que no duerme mañana echarle el juego se lo voy a apresurar tanto los llamados son sufridos yo meditaba en esto porque conocí un gran hombre de Dios está vivo de mi país este hombre fue despreciado por sus conciertos traspasado por sus conciertos despojado de todo lo que Dios le había dado por sus conciertos y muchas veces no valoramos lo que el hombre de Dios ha hecho y él decía una vez cuando los hombres te desprecian cuando le deshonras a Dios solo agacha la cabeza y deja que él te justifique en su tiempo y es cierto cuando hay una falta no habla no habla su boca deje que Dios le haga justicia mejor ese hombre dejó todo y tuvo un carácter que dijo ya no pertenezco más a este ministerio si a Dios le fallé que él sea que me justifique y que me condene o que me perdone pero si Dios me da su gracia yo seguiré y predicaré su palabra en la actualidad tiene como 25 mil miembros y hoy está serio porque donde él estaba donde fue a instalar la iglesia de él están como a 10 minutos de distancia digamos que el hombre falla pero si se humilla y hay un cambio Dios lo regenera y lo perdona de nuevo aquel joven de camisa negra si ven para acá denle gloria a Dios quiero que vengas tú tú eres la mamá de él ven para acá denle gloria a Dios hay caminos que no con caminos de la misma muerte alejate entre santos que no nosotros asusten las balas que ven pasadas y no perdonadas entre el bueno ha sido Dios entiendes hoy vas a hacer un palco con Dios vas a reducir por la puerta de la familia en el nombre de Jesús que no son de la familia de Dios te hable de Dios a los santos que no te hable de Dios vas a sufrir de las no vas a pasar no sé que ya está tu papá ¿sabes por qué la llamada porque la mujer es tan muy nunca de Jesús ahora ¿quieres salir de esa vida con todo tu corazón estás seguro te vas a alejar de tres amigos esos no son tus amigos yo sé que te va a costar pero el pacto que vas a hacer con Dios es un pacto para la vida y te va a sacar Dios de un camino que no podías tú es Dios el que te va a sacar ¿aceptas a Cristo? deme los aritos los aritos estos te voy a explicar por qué te lo enfrenta no te lo voy a dar porque te lo vas a volver a poner los aritos en la época de los hombres emperadores de España ponían aritos a sus esclavos que compraban si tenía el hombre cuatro más aritos significaba que había pasado de un dueño a otro a otro y a otra hoy Cristo rompe las cadenas de ti ¿me entiendes? hoy Jesús no te hace clave para la muerte te hace libre de la muerte y vas a pasar de muerte a vida ¿me entiendes? madre abra sus ojos ya no va a sufrir porque ha habido veces que no ha podido dormir pensando es un hombre fíjese que a su corte edad es trabajador porque es bien trabajador pero a pesar de que es bien trabajador Dios se lo ha guardado porque quédese o no ha habido malas influencias y allá donde Dios trae en él la regeneración y a usted trae la paz que ha estado pidiendo ¿cómo te llamas? si estás en la Biblia hoy dice el papá ya vení a mí vení para acá vení levantate tiene ofrenda de palma así que el papá dice y porque no me llama a mí dice también ¿sabes qué? tu juventud es muy importante para Dios ya no le prestes tu tiempo a lo que sea de nuevo deja que Jesús haga de ti un gran líder un gran ministro en el tiempo de Dios y que te haga un siervo de Dios ¿cómo te sientes? porque hoy va a ser los cambios no se va a ir igual ¿me entiendes Marco? cierra tus ojitos por favor levanta tu mano al cielo y dile conmigo Marcos Señor hoy me entrego a ti y te recibo como mi Señor como mi Dios y mi Salvador yo creo en ti en mi niñez te busqué y te adoré pero hoy te voy a servir mejor perdona mis faltas mis errores y mis pecados que mi nombre Jesús esté escrito en ese libro de la vida que cuando tú vengas me levantes en gloria hoy redunzo al mundo a sus deseos para servirte a ti dame un corazón sabio prudente para elegir las amistades sobre todo quiero servirte que mis padres vean en mi tu imagen tu presencia a padre yo presento este joven Marco lo pongo en tus manos transformalo cámbialo libértalo desátalo de cadena de cabeza a pies el yugo Señor que lo lleva cautivo ahora se ha desatado y que el nombre glorioso de Cristo tome posesión de su vida oh toda fuerza marina sea echado fuera que Marco sea circuncidado que su pasado ahora caiga al suelo Señor ponga la frente de pene al mal como la pusiste en ese aquí en tu cielo hazlo libre Señor quita Señor todo lo que no te agrada aleja las malas amistades Señor toda adicción pueda ser desatada destruida Señor y que Marco sea conforme al diseño de tu propósito para con él bendíselo Padre clama de bastante dice el Señor porque este es el principio de tu victoria porque todo lo que me has pedido yo lo voy a hacer en mi tiempo dice el Señor pero hay necesario pues que la vieja mujer la va aquí la va va que yo soy en nombre de Jesús ahora Jesús ahora la caída de los cambios libertas yo voy a hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la gloria hay momentos que ha dicho Señor que hago dejarlo todo en mis manos dice el Señor yo voy a pelear por ti y tu casa te digo porque la obra que yo hago es perfecta te digo no vas a hacer nada yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario por ti dice el Señor solo te vas a deleitar en mi presencia porque yo desato ataduras y cadenas y yo pelearé tus batallas dice el Señor ponga Señor lo que tiene que poder que este hombre sea el hombre conforme a ti Señor que este hombre sea esforzado en tu reino Señor porque yo te guarde de la misma muerte verdad en el nombre de Jesús porque el propósito mío contigo es grande y te he traído a lugares de delicados pastos te digo para que tu vasija se deleite porque no eres cualquier hombre de la tierra eres conforme al corazón mío te digo solo te mando que te fuerces y sea valiente pues hay cosas que no la vas a hacer porque no son agradables a mí yo te voy a dirigir dice el Señor porque de tu testimonio depende la restauración completa de los tuyos te digo en fuerza te da rabaki rababa en el nombre de Jesús por tu bendición de la gloria a Dios pregunto con esto gracias Marcos adelante aquí te quiero ver chispudo la palabra chispudo significa activo amén entonces hermano en que nos quedamos que Pablo le suplicó tres meses y creen que las oraciones de Pablo eran sencillas no eran intensas con el alma con el corazón y porque Dios no lo sanaba será que Dios no lo quería ver restaurado y sano a su siervo claro que sí solo que si él lo sanaba me imagino que a Pablo se le iba a olvidar los beneficios que había recibido del Señor entonces que es más útil para Dios sanarte o usarte con el aguijón usarnos con el aguijón mire hoy uno de los 50 años ya uno empieza que no lo deja quiero yo le digo soy más lindo estoy tan viejo no no estoy tan viejo en estas rodillas viejas que tengo no estoy tan viejo y le estoy diciendo que le dé vigor a las rodillas viejas entonces hermano con el aguijón muchas veces Dios va a mostrar su gloria y si ganas el aguijón si te va a usar pero lo vas a hacer sin temor muchas veces verdad voy a la iglesia porque si no el pastor me va a regañar porque muchos así creo que han de decirlo y porque no viene a la iglesia que es tu pie era pastor que era uno que es tan don Blady y tan cerca que es padre hermano porque esto ya ¿para dónde vamos nosotros? ¿para el cielo o para Hollywood? para el cielo y así no nos queremos esforzar y estar lejos de la iglesia pastor y supiera el tráfico que me ha hasta aquí me acuerdo cuando este subió cuatro años ya venían tirando las toallas y ya quería cuitear decía oye el pastor no me dice nada es fe ya que yo tengo que cambiar de iglesia pero porque Dios cumple el capricho así ese día hay que orar por el guía porque va a ser el futuro pastor ay Dios es lo que quiero señor y hoy que le quitaron todo pastor creo que estoy en Arizona no hable de estas que van a aire porque las pruebas son buenas pues hoy ya sé que ya no hay meis y ya no hay hoy son las que nada más baratas chafa muy lindo pero antes que había mi amor y a donde he ido que ya no tengo ni nada calle si usted pague hoy los hombres y las mujeres de Dios muchas veces vamos a tener y muchas veces no vamos a tener pero con todo eso somos felices somos alegres ahora por un aguijón que no te quiere dejar en paz muchas veces vienes a tribular mamá de Gerson es va vienes muchas veces cargada y no dices nada pero los aguijotes que te caen son de muerte y muchas veces has tenido que llorar a solas porque si tú hablas la gente no te cree pero el de arriba si te cree ahora por 90 días te va a dejar Dios él no puede sanar ya pero porque tiene que ir haciendo procesos para que la mujer de Dios sea conforme al propósito de él ten cuidado porque hay gente que te habla solo para que le des profecía tú no eres solo para eso eres para servir al Señor legítimamente y los aguijones que te han caído muchas veces son de esa gente de chavetada que no vive para Dios y solo te habla para usarte a ti sabia y prudente te quiere Dios vas a orar por esta parte porque ahí es donde te caen los aguijones terribles y has tenido miedo porque eso le has dicho a Dios Señor será que descansa y no te ha dado respuesta a Dios pero en este clamor te va a dar respuesta te va a hablar te va a señalar y te va a decir esto voy a hacer contigo pero hay que orar pero voy a orar por la pastora biblia para que esta mujer tiene más fe que el pastor dice nueve once nueve once no nueve once mira vos para más tu esposa tiene más fe que vos no no te da vergüenza pastor venga para acá pastor vamos a orar cuando creen hijo vea termino no te durmas a mi hombre aleluya cuando creen que Dios la va a sanar fíjese yo la admiro la fe y la he exhortado muchas veces pero yo la admiro porque ella tiene más fe quizás que el pastor porque uno cuando la ve sufriendo uno porque ama ese es el amor mi amor te me vas a morir mejor te voy a llevar al hospital se le ayuda que doctor de doctores no la quiere sanar como la va a sanar de abajo el cabezón tú crees que te vas ven para acá pastor porque tú se le vas a poner la mano te vas a ir en sangre y no vayas a tener miedo porque ahí te va a arrancar porque eso es lo que tú tienes miedo porque cáncer se quiere formar en tu útero y las ¿cómo se llama? se me olvida la palabra ¿cómo? sí ¿cómo? fibromas eso es lo que tienes pero lo va a arrancar el Señor y te vas a ir en sangre cuando te vayas en sangre vas a impulsar de ambos lados y los dolores no los vas a sentir más hoy te va a dar la señal a las 8 de la mañana vas a sentir un dolor como de ardor terrible no tema ahí está trabajando el Señor porque él ha visto y ha visto tu clamor que ha dicho el Señor me va a sanar y el Señor hará de ti misericordia como la mujer de flujo de sangre ahora toda fibroma todo principio de cáncer ahora se ha expulsado se ha desatado se ha echado fuera la palabra tuya dice ay rabaquina mamá elías con madre en su vientre pónganse de pies iglesia y no solo este espectador esté orando por esta mujer de Dios esté orando por la pastora iglesia que se oiga ese clamor porque hoy se va a ir sana completamente hoy se arranca toda maldición hoy se expulsa todo residuo canceroso toda bacteria todo vino oh rabaquino mamá si oh fuera fuera espíritu inmundo fuera espíritu inmundo fuera cáncer oh rabaquino fuera se sienta consciente y capaz de venir al ministrar si no el siente capaz no pase ahora iglesia que que simple por ahí que no no se ven los milagros porque yo sé que la adoración quedó cansado pero el único que se cansa es el cuerpo pero el espíritu está en victoria el espíritu está en victoria el espíritu está en victoria ahora mi hermana será insana será insana porque la mano del señor hará la cirugía arrancará todo 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 cáncer todo dolor agudo en su vientre en su estómago fuera 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 para la gloria de Cristo espíritu sin mundo espíritu sin mundo como la mujer del flujo de sangre fue sanada ahora señor jesús sana tu sierva sana tu sierva sana tu sierva que el juego de tu espíritu santo sople sobre ella aliento de vida sierva y sierva que el sierva ahora ahora espíritu inmundo ahora espíritu inmundo desata y haga esa cirugía para su gloria padre haga esa cirugía para su gloria señor haga esa cirugía para hacer carbón encendido y desate todo tumor desate todo cáncer raba que el no desate 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 todo cáncer desate todo tumor desate toda piedra les oh raba aquí la mamá fuera fuera espíritu inmundo fuera de ella por el poder de la palabra mi hermana sierva pastora se va libre se va libre que la sanidad divina se opere para tu gloria re apla que no va así ahora ahora denle gloria denle gloria denle gloria denle gloria señor haga la cirugía señor haga la cirugía señor arranque el tumor señor expulse el tumor señor desate el tumor fuera de su cuerpo siga orando siga orando siga orando de la ofrenda de palmas somos libres somos sanados somos curados para la gloria del Dios eterno señor que tu sierva pulse expulse todo residuo expulse todo tumor expulse todo cáncer fuera fuera de ella fuera de ella fuera de ella ahora para la gloria del que vive ahora tu sierva sanidad 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 no vuelva a marcha ese aguijón sea libre sea libre sea libre fuera 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 recibo fuera todo tumor fuera la mano del señor está contra ti y la mano del señor le saca la gloria es tu es tu gracias denle gracias denle gracias denle gracias tú lo vas a ver pastor se va a ir en sangre y no te preocupes ni vas a decir la voy a llevar al hospital no ahí está la cirugía la sanidad de Dios porque no está fácil estar sufriendo pesado pero el silencio y estar esperando en Dios es lo más importante vamos a orar por mi hermana como se llama usted hermana María Eva si usted María va venga vamos a orar pastora le cuenta la pastora de esa sanidad para dar testimonio porque la palabra dice que hay que dar testimonio de la grandeza que hace Cristo amén vamos a orar por mi hermana usted ya que es de acá sabe las luchas que ella viene arrastrando pero tenemos a un Cristo de poder amén levante sus manos hija al cielo padre que estás en gloria usted conoce la necesidad de tu hija también sabemos señor que tú eres un Dios de misericordia un Dios grande poderoso hacedor de maravillas lo sabemos oh Dios pero este barro necesita la necesidad urgente de que tú la desates de cabeza a pie desate 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 de cabeza a pie todo lo que no te es lícito espíritu inundo porque ha venido a tormentar esta vida si Cristo murió por ella y ahora que el nombre arroba queiro va a van fuera 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 espíritu inundo fuera espíritu inundo Cristo que echa fuera de ella ponga de la mano en su estómago en la parte ponga su mano en su estómago y reprenda 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 iglesia reprenda reprenda pueblo redimido mi hermana se va a ir libre mi hermana se va a ir libre mi hermana se va a ir libre para la gloria del que vive para la gloria del que vive de la ofrenda de palma de la gloria a Dios fuera fuera espíritu inundo fuera de su vida ahora mi hermana es templo de Dios la gloria sea tuya perfección de la obra en ella hoy tengo que hacer el llamado a su amado esposo los que no desearas recibir a Cristo en tu corazón nadie está preparado solo él nos prepara ven ven la ofrenda de palma porque sirviendo los dos hermosos al Señor va a ser más fácil mire este hombre la gigante y mira que generoso muchos somos viejos y nos cuesta dar un dólar hermano pero gloria a Dios hay en torcu a otra montaña y que ay mandame unos ochenta de esos ¿sabes como te llamas tu hijo? es que este tiene el nombre de Dios pues José ya estás para el Señor cierra tus ojitos cierra tus ojitos dile conmigo Señor hoy reconozco que soy tu hijo creación perfecta tuya y hoy te abro y te entrego mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida que mis pecados tú me perdones y me limpies con tu sangre y que mi nombre tú lo escribas en ese libro de la vida quiero estar preparado para esa vida eterna que tú me has ofrecido en tu gracia toma mi vida sé mi Señor mi Dios y mi Salvador Padre bendice a mi hermano José si hay enfermedad en su cuerpo haz misericordia límpialo y sánalo si hay debilidad en él fortalécelo si hay cargas que lo están destruyendo moralmente hazlo libre Señor bendícelo bendícelo Señor tu palabra dice que tú bendices aquellos que te honran Señor yo lo pongo en tus manos a él a su esposa a su familia Señor que sus hijos puedan ver en ellos la gracia de vida ah rama kirababa cuida de él su entrada y su salida porque yo pongo un corazón nuevo en ti dice el Señor y va a ser sano dice el Señor porque han habido momentos que como que sientes que la fuerza se te va sientes como un puñal que se te mete el corazón pero yo te destapo las venas te digo y te doy corazón nuevo ah rama kirababa porque desde el vientre de tu madre te he elegido para mi vida eterna te digo y ahí te tengo en mis manos no estás solo muchas veces te has sentido solo pero yo he estado allí contigo dice el Señor cuídalo y bendícelo dale gracias José dale gracias a Dios y dale gracias dale gracias dale gloria a Dios iglesia la vida dice que hay fiesta a los ciegos gracias gloria a Dios como sea abrácelo pastor no seamos simples es que somos sin sabor yo le bendiga a todos damos gracias